Esta reunión ha sido bastante beneplácito para toda la comunidad peruana. Yo, a través de mi persona, agradezco bastante a todos los líderes, o mejor dicho, a los que dirigen esta institución que está naciendo, ya nació hoy, ahora. Esperamos que sea algo beneficioso para la comunidad peruana, especialmente. Nosotros estamos en pleno, pleno conscientes, somos para dar el apoyo a esta institución. ¿Usted cree que hay divisionismo? Siempre lo ha habido, y los hay y los habrá. De eso no lo voy a dudar, siempre va a haber. ¿Usted apoyaría a otra institución si quiere hacer otra casa en Perú? No, ya no. ¿Sabes por qué le digo? Porque yo soy un peruano reciente, aquí hace 32 años. Ese tiempo me llegó a mí a conocer a los supuestos líderes que hemos tenido. He escuchado muchas voces ya con la intención de crear, crear muchas instituciones. Las instituciones nacieron, pero los dirigentes... Señor Cangre, la Peruvio Paredes específicamente anunciaba durante su campaña y hasta ahora que iba a ser la Casa Perú. Si ellos, si usted ya no apoyaría la creación de otra casa en Perú, ¿usted qué les diría a ellos? ¿Que se unan a esta o no? Claro que sí, así sí. En eso sí estaría yo de acuerdo porque aquí no se trata en el sentido de que, en el sentido exclusivamente de la unificación, unidad, pediría que se unan y sea una sola. Y no está dividido porque nosotros somos una comunidad de Perú, somos peruanos. Y como tal, toda la peruanía estaría orgullosa de tener una institución matriz, una, Casa Perú, y no otra. ¡Gracias! ¡Gracias!